Cinco hectáreas, ni una huema, en el cementerio tengo dos hectáreas. Me he hecho un grado, no me hago. Veo y lo culiao, no sabe nada. Yo no, yo no, yo no lo voy a escribir, no, no, no me escribo ni una hueva. Yo en el cementerio tengo dos metros, dos metros, por seis. Gracias, tío. Que vaya, o te voy a decir, no, 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 no. No, 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 no Yo soy ñampir, huevo. No valí gallampo, huevo. ¿En qué razón? ¿Te ha pedido, te ha conseguido agravos, te ha conseguido animales? ¿Para alimentarnos? ¿En qué motivo me estáis hueleando, huevo? ¿En qué motivo, a ver? ¿En qué motivo, huevo? Ya, ¿por qué me trataste de ponchazumar? ¿Por qué? ¿En qué motivo usted me trataste, huevo? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto más vos tenís? ¿Ordinario? Pendejo. ¿Me ha vendido, huevo? ¿Me ha vendido o no? ¿No? ¿Y te lo digo? Por algo tengo magra, huevo. ¿Girculiavo? ¿Te lo digo? Soy ignorante, huevo. ¿Por qué? ¿En qué andas? ¿Todavía andas sacando el café, huevo? ¿Por qué te regalaron ese chicle para andar? ¿Estás sacando este? ¿Pirás, este? ¿Pirás, este? ¿Pirás, este? ¿Andas y rebanando, porrotito? ¿Es que usted ganas plata? ¿No ganas plata de 60? ¿Usted ganas la moneda de...? ¿Sabías que ganas plata, huevo? ¿Por qué? ¿Pirás, este? ¿Y qué molesto yo? ¿Y mi culero nunca no te ha molgado? ¿No? ¿Sí? Yo tengo un colebro. Mi colebro. Yo tengo un colebro. Javier, el colebro, yo tengo un colebro. No se huele. No se huele. Yo se mato. Se... Se arrolla la colebro, se maneja. Se borca mi colebro. Jajajajaj. Ojalá Ojalá Oj, oye hueón. Me quiere manejar para ti, güey, conchacuay. Puta, ¿en qué razón te voy a meter ni para empleo mío? Yo te voy a emplear. ¿En qué razón andai con esta carretita de empleo? Yo te voy a emplear, güey. 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 Pero es que no va a hablar. ¿Te pago? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Te voy a ir a YouTube después? Uy, puta, lo voy a decir. Prefiero cantar mejor. Le gano 40, loco. ¡Cánteme ahora! ¡Cánteme! ¡Cánteme! Me dejé la guitarra y yo 90 años. Yo voy a estar dibujando. Sí, un loco te pago el día. Le gano 40, loco, en el día, ¿no? Máje, se me copete. ¿Qué? Usted va a alcanzar a darme copete. Usted está ahí bochando, buen tonto, ordinario. Mapuche, ordinario. ¡Cállese, güey! ¡Cállese, güey! ¡Cállese! 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 ¿Por qué no los tomáis como cristal, güey? ¡Cállese, güey! Te lo regalaron. Por maricón te lo regalaron. ¡Qué pasate, maricón, güey! perdida, sí! Me dejé mi blatas de serrara de serrara de serrara, un héroe. ¿Una del peinrado? No, yo favorable, malos, bañé. Sí, yo espero scientifically. Sí y bajé yo. Cardiñaga. Ahí, ¿se copió el? No va, si. ¡Qué va! Un hueco en el tiempo. ¿De dónde va? Ahí viene de ahí. Ay, ап dense, ¿qué mata a la serrara? ¿Se acuñó entonces? ¿Te acerrara,landa, labor Skinner? Gracias por ver el video.